Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con gusto diputado presidente. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 29 de agosto del 2012. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de gobernación y puntos constitucionales relativo a la propuesta para nombrar como magistrada del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado a la licenciada Marielena Ramos Gordillo. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de hacienda relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento de Tuxtlachico, Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio denominado La Chácara para enajenarlo vía donación a favor de la delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de hacienda relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento de Villa Comaltitlán, Chiapas, por el que solicita la autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 14 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. 5. Lectura del oficio asignado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de gobierno, por medio del cual remite iniciativa de decreto por el que se autoriza el Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación 100 hectáreas del predio denominado Rancho Verde, ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, en la carretera cruce Palenque-Ocozingo hacia la Chancala, a favor del gobierno federal para la construcción del punto interno de revisión Palenque. 6. Lectura del oficio asignado por el doctor José Estado Guzmán Morales, presidente municipal constitucional del honorable ayuntamiento de Tuxtla, Chico, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Escuela Secundaria Técnica número 30. 7. Lectura del oficio asignado por los ciudadanos Carlos Morelos Rodríguez y Jesús Hernández Damas, presidente y secretario municipal del honorable ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio de la cual solicitan autorización para desincorporar dos terrenos y enajenarlos vía donación a favor de la Organización de Organizaciones Productivas y Sociales de Chiapas, asociación civil, quien lo destinará para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil. 8. Lectura del oficio asignado por los profesores David Aguilar Solís y Carlos López Infanzón, presidente y secretario municipal del honorable ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación para la regularización de la tenencia de la tierra del Jardín de Niños Leopoldo Gut. 9. Lectura del oficio asignado por los diputados Aquiles Espinosa García y Carlos Enrique Avendaño Nagaya, por medio del cual presentan iniciativa de reforma de diversas disposiciones a la ley orgánica del Congreso del Estado, iniciativa que reforma diversas disposiciones del reglamento interior de este Poder Legislativo. 10. Lectura del oficio asignado por el contador público Margorio Rosendo Ramos Gutiérrez, presidente municipal del honorable ayuntamiento de la grandeza Chiapas, por medio del cual solicita autorización para regularizar la tenencia de la tierra a favor de diversas personas de escasos recursos económicos. 11. Lectura del oficio asignado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular las iniciativas siguientes. 11. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4 y 5 de la ley estatal para prevenir y sancionar la tortura. 12. Iniciativa de ley de evaluación para el Estado de Chiapas. 13. Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 14. Iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. 15. Iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones primera y segunda del artículo 33c de la ley estatal de derechos. 12. Propuesta para convocar al segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado. 13. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. 14. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 15. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 29 de agosto de 2012. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, 15. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeros legisladores. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la propuesta para nombrar como magistrada del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a la licenciada María Elena Ramos Gordillo, por lo que solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares, de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción primera, y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen propuesta para nombrar como magistrada del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a la licenciada María Elena Ramos Gordillo. Dictamen. Resolutivo primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, párrafo sexto, de la Constitución Política Local y 19, párrafo segundo del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, se nombra a la licenciada María Elena Ramos Gordillo como magistrada del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, quien entrará en ejercicio de sus funciones previo a protesta de ley que rinda ante esta soberanía popular. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de voto los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los tres días del mes de septiembre de 2012. Atentamente a sufragio efectivo no reelección, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ciudadano Romeo Moscoso Loranca, diputado presidente, diputada Leticia del Carmen López Rodríguez, vicepresidenta, diputado Félix Toledo Rodríguez, secretario, diputado Javín Guzmán Vilchis, vocal, diputado Carlos Mario Estrada Urbina, vocal, diputado Ricardo David Laguna, Córdoba, vocal, diputado Carlos Alberto Valdés Abendaño, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. aprobado por unanimidad. Toda vez que se encuentra presente la licenciada María Elena Ramos Gordillo, se le invita que pase al frente para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción 32 de la Constitución Política Local, procedamos a tomarle la protesta de ley. en consecuencia de lo anterior solicito a la Comisión Permanente y al público presente ponerse de pie. licenciada María Elena Ramos Gordillo protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado y protesta. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Solicito a la Comisión Permanente y al público presente tomar asiento. Si desea la magistrada permanecer en esta sala, está invitada para ella. Muchas gracias. Felicidades. Compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tustlachico Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio y enajenarlo vía donación a favor de la delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado a la Comisión de Hacienda, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tustlachico Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio denominado La Chácara, con superficie de 740 m2 para enajenarlo vía donación a favor de la delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para destinarlo a la construcción de dicha delegación. Dictamen. Resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tustlachico Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal un predio denominado La Chácara, con superficie de 740 m2 para enajenarlo vía donación a favor de la delegación 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para destinarlo a la construcción de dicha delegación, terreno ubicado en prolongación avenida Obregón de ese municipio, con las medidas, colindancias y antecedentes de propiedad del inmueble descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 31 días del mes de agosto del 2012. Atentamente, sufraje efectivo no reelección por la Comisión de Hacienda diputado Ricardo Alberto Serrano Pino presidente, diputado Aquiles Espinosa García vicepresidente, diputado Romeo Moscoso Loranca secretario, diputada Georgina Elizabeth Aguilera Cruz vocal, diputada María Candelaria Molina Cepeda vocal, diputada Marlenia Catalina Herrera Díaz vocal y diputada Elsa López López vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites trámites legislativos correspondientes. Compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Villacomaltitlán, Chiapas, por el que solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 14 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. Por lo que solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villacomaltitlán, Chiapas, por el que solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 14 vehículos automotores por encontrarse en estado de inservibles. Dictamen. Resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villacomaltitlán, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a 14 unidades vehiculares, toda vez que se encuentran en estado de inservibles, con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la Ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, a los 31 días del mes de agosto de 2012. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Hacienda, diputado Ricardo Alberto Serrano Pino, presidente. Diputado Aquiles Espinosa García, vicepresidente. Diputado Romeo Moscoso Loranca, secretario. Diputada Georgina Elizabeth Aguilera Cruz, vocal. Diputada María Candelaria Molina Cepeda, vocal. Diputada Marlene Catalina Herrera Díaz, vocal. Diputada Elsa López López, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento, en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento, levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeros legisladores, hemos recibido oficio signado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de gobierno, por medio del cual remite iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación 100 hectáreas del predio denominado Rancho Verde, ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, en la carretera cruce Palenque, Ococingo, hacia Chancalá, a favor del gobierno federal para la construcción del punto interno de revisión Palenque. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, de lectura al oficio de remisión. Ciudadanos diputados, integrantes de la 64ta legislatura del honorable Congreso del Estado presente, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27 fracción primera y 28 fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esta honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se autoriza el Ejecutivo del Estado a incorporar vía donación 100 hectáreas del predio denominado Rancho Verde, ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, en la carretera cruce Palenque, Ococingo, hacia Chancalá, a favor del gobierno federal para la construcción del punto interno de revisión Palenque. Sin otro particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. Atentamente, Noé Castañón León, secretario general de gobierno. Esta ley del oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, hemos recibido oficio asignado por el doctor José Saúl Guzmán Morales, presidente municipal constitucional del honorable Ayuntamiento de Tuxlachico, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Escuela Secundaria Técnica número 30, por lo que solicito a la diputada secretaria, Claudia Patricia Orantes Palomares, de lectura al oficio de cuenta. Diputada Redi Madrid-Tovilla, presidente del honorable Congreso del Estado Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a 17 de mayo de 2012. Por este medio me dirijo usted para solicitarle la desincorporación del patrimonio municipal del predio que ocupa la Escuela Secundaria Técnica número 30, mismo que cuenta con una superficie total de 20 mil metros cuadrados. Para tal efecto, remito a acta de sesión extraordinaria de Cabildo número 37, de fecha 18 de octubre de 2011, en la que se aprueba por unanimidad la donación del predio a la escuela mencionada, agradeciendo de antemano su atención a la presente y en esperada de una respuesta favorable, me despido de usted. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, doctor José Saúl Guzmán Morales, presidente municipal constitucional. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por los ciudadanos Carlos Morelos Rodríguez y Jesús Hernández Damas, presidente y secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar dos terrenos y enajenar los vía donación a favor de la organización de organizaciones productivas y sociales de Chiapas, asociación civil, quien lo destinará para la construcción del centro de desarrollo infantil. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo José Badúa, dé lectura al oficio de cuenta. Honorable Congreso del Estado, Tuxleutirre, Chiapas, presente. De conformidad con el artículo 36, fracción 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, acudo ante esa honorable legislatura solicitando autorización para desincorporar del patrimonio municipal de Palenque, Chiapas, dos predios. El primero con superficie de 4,452.47 metros cuadrados, localizado en el lote 2 de la Manzana 5, el segundo con superficie de 286.18 metros cuadrados, situado en el lote 14 de la Manzana 11, ambos ubicados en la colonia Elmar Selser AC de esta ciudad, con superficie de 4,738.65 metros cuadrados, los cuales se encuentran contemplados como áreas de donación y que se otorgaron a favor de la organización de organizaciones productivas y sociales de Chiapas, mismos que los utilizarán para la construcción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil CENDI. Sin otro particular, le reitero la seguridad y mis respetos y consideraciones. Atentamente, sufraje efectivo no reelección, el presidente municipal y constitucional, ciudadano Carlos Morelos Rodríguez, ante el ciudadano Jesús Hernández Damas, secretario municipal. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por los profesores David Aguilar Solís y Carlos López Infanzón, presidente y secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar un predio y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación para la regularización de la tenencia de la Tierra del Jardín de Niños Leopoldo Gutt. Por lo que solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura al documento de cuenta. Diputada Arely Madrito Villa, presidente honorable congreso del estado de Chiapas, presente 11 de julio de 2012. Con fundamento a lo dispuesto en el artículo octavo y ciento quince, fracción primera, segunda, quinta, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Chiapas, 11 y 36, fracción trigésima octava de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, muy atente y respetuosamente solicito tenga bien tramitar ante la comisión correspondiente del Honorable Congreso del Estado, a efecto de que sea procedente autorizarle enajenación en vía de donación a favor de la Secretaría de Educación. Atentamente el presidente municipal constitucional, profesor David Aguilar Solís, ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, secretario del ayuntamiento, profesor Carlos López Infanson. Estarido el oficio diputado presidente. Túrnese a la comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por los diputados Aquiles Espinoza García y Carlos Enrique Avendaño Nagaya, por medio del cual presentan iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado e iniciativa que reforma diversas disposiciones del reglamento interior de este poder legislativo. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, dé lectura al documento de cuenta. Ciudadano diputado Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila, presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido por el artículo 34, fracción segunda de la Constitución Política del Estado y 97 del reglamento interior de este poder legislativo, nos permitimos presentar para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado e iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del reglamento interior de este poder legislativo. Sin otro particular, les reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Aquiles Espinosa García y diputado Carlos Enrique Avendaño Nagaya. Esta ley del oficio, diputado presidente. Turnese a la Comisión de Reglamentación y Prácticas Parlamentarias para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, hemos recibido oficio signado por el contador público Margorio Rosendo Ramos Gutiérrez, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de la Grandeza Chiapas, por medio del cual solicita autorización para regularizar la tenencia de la tierra a favor de diversas personas de escasos recursos económicos. Por lo que solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura al documento de cuenta. Honorable Congreso del Estado, Palacio Legislativo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presente. Como presidente municipal de la Grandeza Chiapas y por acuerdo del Honorable Cabildo de este ayuntamiento, me dirijo usted para plantearle la problemática existente en el municipio que presido y que no ha permitido el mejoramiento de las condiciones en que vive la población de la cabecera municipal. Que se resume en la incertidumbre jurídica de los habitantes que desde su fundación en 1890 a la actualidad carecen de un documento que les reconozca la propiedad de los inmuebles que poseen. Por lo antes señalado, en Honorable Cabildo tuvo a bien acordar la regularización de la tenencia de la tierra en el Fundo Legal de la Grandeza y solicitar a la Honorable Congreso del Estado, la autorización a dicho acuerdo, por lo que me permito remitir a usted la documentación soporte para su revisión y análisis que permita contar con la venia de esta soberanía popular. Sin otro particular y esperando contar con la autorización solicitada que traerá como resultado beneficios tanto para la población como para este honorable ayuntamiento municipal que represento, le reitero mis agradecimientos. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, presidente municipal constitucional, la grandeza Chiapas, contador público, Margorio Rosendo Ramos Gutiérrez. Está leído el oficio diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular diversas iniciativas. En tal virtud, solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos, diputados, integrantes de la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado presente, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27 fracción primera y 28 fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular las siguientes iniciativas. Decreto por el que se reforman los artículos 3, 4 y 5 de la ley estatal para prevenir y sancionar la tortura. Ley de evaluación para el Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se cree el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del Estado de Chiapas. Y el decreto por el que se reforman las fracciones primera y segunda del artículo 33C de la Ley Estatal de Derechos. Sin otro particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. Atentamente, Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno. Está ley del oficio, diputado presidente. La iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4 y 5 de la ley estatal para prevenir y sancionar la tortura, turnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. La iniciativa de ley de evaluación para el Estado de Chiapas y la iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones 1 y 2 del artículo 33C de la Ley Estatal de Derechos, turnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. La iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Consejo Estatal de Seguridad Pública, turnese a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen. La iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, turnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y el artículo 2, párrafo 3º de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite proponer que se convoque para el día lunes 10 de septiembre del año en curso a las 18 horas al segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 64ta legislatura, para dar trámite legislativo a las iniciativas siguientes. 1. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Iniciativa de ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. 4. Iniciativa de decreto por el que se reforma el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Talleres Gráficos de Chiapas. 5. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 6. Iniciativa de la ley reglamentaria del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que fija las bases para la toma de protesta del gobernador electo. 7. Iniciativa de ley del notariado para el Estado de Chiapas. 8. Iniciativa de decreto por el que se adicione el artículo 197 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas. 9. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas. 10. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. 12. Iniciativa de decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. 13. Iniciativa de decreto por el que se autoriza la extinción del fideicomiso denominado Fondo de Apoyo a los Jóvenes Empresarios Chiapanecos. 14. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se autoriza el Ejecutivo del Estado a constituir el fideicomiso público de inversión y administración denominado 15. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Presupuestos de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2012. 16. Iniciativa de decreto por el que se constituye el fideicomiso para el cierre e inicio de la Administración Pública Estatal. 17. Inicio de decreto por el que se autoriza el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas por conducto de la Secretaría de Hacienda 17. A afectar el porcentaje que corresponda a cada municipio adherido y al Gobierno del Estado del Derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras 17. Que en ingresos federales le correspondan al Estado de Chiapas y los porcentajes de los municipios adherentes que se describen en el anexo A 17. Al cumplimiento de las obligaciones de pago que deriven del contrato de prestación de servicios integrales para el autoabastecimiento estatal y municipal 17. De energía eléctrica a partir de un parque eólico denominado CE Arriaga y a constituir el fideicomiso irrevocable de garantía y fuente de pago necesario 17. Como mecanismo financiero que permita generar mayor certeza en cuanto a la fuente de pago al productor que derive de dicho contrato de prestación de servicios en términos de lo que se establece en el presente decreto 18. Iniciativa de ley para la entrega y recepción de la Administración Pública Estatal 19. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y del Código Penal para el Estado de Chiapas 20. Iniciativa de la Ley de la Juventud para el Estado de Chiapas 21. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4 y 5 de la Ley Estatal para prevenir y sancionar la tortura 22. Iniciativa de ley de evaluación para el Estado de Chiapas 23. Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Consejo Estatal de Seguridad Pública 24. Iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas 25. Iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones 1 y 2 del artículo 33-C de la Ley Estatal de Derechos 25. En razón a lo anterior está a discusión la propuesta presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano. A ver, tiene el uso de la palabra el diputado Avenaño Magaya. Gracias, diputado presidente. Con el segundo punto de las iniciativas, hay una minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución. Yo creo que es un tema que regrese a comisión y que nos expliquen la comisión exactamente de qué se trata, cuando no hemos conocido el tema en su esencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Lo pongo a propuesta para que se retire, compañeras. Compañero diputado, las dos minutas están turnadas a la comisión correspondiente y están en dictamen. No entrarán en la sesión. Van a entrar en la sesión. Pero yo creo que primero deberían explicarnos a ellos, a nosotros, la esencia de este artículo. Uno, porque hay dos. Les voy a hacer el comentario, diputado presidente. En los estados del país hay dos iniciativas. Una que mandan el Congreso de la Unión a otros congresos y nosotros tenemos la de los senadores. Así es. Entonces, hay dos iniciativas. Nosotros les vamos a aprobar a los senadores y otros estados a los diputados federales. Entonces, no hay una opción clara de la iniciativa. Yo creo que no podemos nosotros como estado caer en eso. Yo les pido respetuosamente que ese punto en lo particular se retire del orden del día. Lo discutimos y podríamos a otra sesión extraordinaria donde estemos convencidos la gran mayoría de diputados que representamos estas 64 legislaturas. Diputado Nagaya, tenemos en la comisión respectiva las dos propuestas, tanto la del Congreso como la del Senado. En este caso, sometemos a votación la propuesta presentada por el diputado Carlos Avendaño Nagaya. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. De que se retire. Está aprobado, por mayoría, la propuesta presentada por el diputado Carlos Avendaño Nagaya. Córrase los trámites legislativos correspondientes. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la propuesta presentada. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad la propuesta presentada. En consecuencia, se convoca al Pleno del Congreso del Estado al segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional para el día lunes 10 de septiembre del presente año a las 18 horas con el objeto de dar trámite legislativo a las iniciativas antes mencionadas. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo sexto del artículo segundo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado emítase el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial del Estado. Asuntos generales Compañeros legisladores Con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo Solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Claudia Patricia Dorantes Palomares a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, diputado presidente. Señoras y señores legisladores Con fundamento en el artículo 123 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión citándose a los diputados al segundo periodo extraordinario de sesiones el día lunes 10 de septiembre de 2012 a las 18 horas. ¡Gracias! Gracias.